Se avecina Superliga Europea de cara a 2024, vamos a contar un poco cómo está todo esto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a vídeo y reunión de la ECA. ¿Qué es la ECA? Pues una confederación de clubes europeos que se reúnen de cuando en cuando, una asociación en la que hay 232 equipos europeos que forman parte de ella. ¿De qué se ha hablado en ello? Pues de muchas cosas, por ejemplo, de que hay varios equipos que no están a favor de ese mundial de clubes que plantea la FIFA cada cuatro años, como ya comentamos. Pero sobre todo se ha hablado de la creación de una especie de Superliga, o mejor dicho, Super Champions Europea, ya que el formato sería muy parecido para la Champions, ya que participarían 32 equipos europeos con formato de eliminatorias y de fase de grupos. Pero bueno, vamos a analizar aquí lo que se ha hablado, los equipos que pueden participar y lo que se está planificando por parte de la ECA. De momento hay muchas dudas acerca de esta competición, pero yo creo que podemos poco a poco hacer un pequeño esbozo aquí. De momento no hay nada confirmado 100%, todo hay que decirlo. Solamente lo que se ha hablado hoy en la ECA, lo que he comentado después de la ECA, después de esta reunión de la Confederación de Clubes Europeos, el propio André Agnelli, presidente de la Juventus y también presidente de esta asociación. Pero antes de empezar con todo, tengo que pedirte que te suscribas al canal. Lo puedes hacer justo aquí debajo, en el botón rojo, para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y vamos que empezamos. Pues sí, representante de los 232 equipos que conforman la ECA se han reunido hoy en Ámsterdam con el fin de debatir y de planificar lo que puede ser la creación de una Superliga Europea. De momento parece que la cosa va adelante y de cara a 2024 le gustaría tener más o menos definido el proyecto de la creación de esta competición. Actualmente, después de esta reunión, ha hablado André Agnelli en una rueda de prensa que, sinceramente, tampoco ha dicho nada en claro. Es decir, iba a poner la rueda de prensa, pero lo ha escuchado y ha dicho, madre mía, este hombre se empieza a liar, empieza a hablar de muchas cosas, pero bueno, voy a resumirla yo mejor por aquí. Que André Agnelli ha hablado de la creación de una Superliga Europea. Una competición que ha sido un poco extraña. ¿Por qué? Pues porque tendrían que dejar jugarse los fines de semana. Le gustaría que se jugara esta Superliga o Super Champions los fines de semana por parte de los equipos grandes de Europa, trasladándose a la competición nacional en las semanas en las que se disputa esta competición, esta Superliga, a entresemana. La creación de esta Superliga o, bueno, Super Champions, voy a llamarla Super Champions porque creo que se asemeja más a lo que quieren crear, no perjudicaría ni a la Champions, ni a Europa League, ni tampoco a las competiciones nacionales. Simplemente cambiaría un poco de días el calendario, ya que esta sería como una tercera competición europea que se jugaría tan solo fines de semana. Habría 32 equipos, algo que por cierto no ha gustado a los 232 miembros de la ECA porque habría 200 equipos que no podrían jugar esta competición, pero bueno, pese a ello, parece que ha conseguido convencer a la mayoría en la creación de dicho campeonato. Se jugaría los fines de semana una fase de grupos en la que estarían pues 8 equipos, ¿no? Como ya sabemos, distribuidos en grupos de 4, en 8 grupos de 4, y luego eliminatorias a partir de octavos de final hasta la final. Así que sería el mismo formato de la Champions League, pero con un matiz. Bueno, con un matiz o con dos. El primero es que se jugaría a fin de semana, como ya hemos comentado, y el segundo sería que además en esta competición pues habría equipos grandes, sobre todo formando parte de ella, cada temporada. De momento habría 16 equipos adscritos a esta competición. Se un informó Der Spiegel, el Football League son los 16 equipos que están debatiendo la creación de dicho campeonato. El fútbol quiere evolucionar y estos 16 equipos quieren protagonizar esa evolución. Los 16 equipos son... Los tengo aquí apuntados para que no se me olvide ninguno de los 16. Serían Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Bayern de Múnich, Juventus, Chelsea, Arsenal, PSG, Manchester City, Liverpool, Milan, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Marsella, Inter y Roma. Serían los 16 equipos que formarían parte de ese futuro de la Super Champions que quiere hacer la ECA. Por lo menos es lo que se ha planificado en el día de hoy. De momento no se sabe a dónde va a ir todo esto. Se sabe que la UEFA va a apoyar la creación de esta competición porque la UEFA temía que se creara una Champions diferente a la Champions tradicional. Pero de momento lo que se ha plantado en el día de hoy es que la Champions seguiría asistiendo. Simplemente se crearía una Super Champions que se jugaría en fines de semana. Una competición un poco extraña que yo creo que saturaría un poco el calendario. Pero es lo que se ha hablado en el día de hoy. No sabemos cómo acabará todo esto. De momento es un proyecto que está en vías de creación. Está debatiéndose. Quizá cabe en una Liga. Quizá cabe en una Super Champions. Quizá cabe en nada que puede ser. Pero la idea de la ECA es que en 2024, según ha dejado claro hoy, se cree una nueva competición que abarque a estos clubes que se enfrenten todos ellos en dicho campeonato. No sabemos qué puede pasar. Yo creo que el calendario quedaría saturadísimo. Tampoco creo que sea beneficioso que los partidos de la Liga Nacional se pasen a los miércoles. Porque al final es peor para la audiencia. Pero por supuesto me gustaría ver a equipos grandes de Europa enfrentándose más asiduamente. A mí al final me apetece ver este tipo de partidos grandes. Es cierto que hacerlos algo normal, regularizarlo. Quizá les quite cierto empaque. Pero yo creo que ver grandes estrellas del fútbol enfrentarse siempre viene bien. Y siempre va a ser interesante sea el equipo que sea, por mucho que jueguen entre ellas. Pero bueno, veremos a ver lo que se ha hablado. La creación de esta competición a mí personalmente me deja dudas. Yo creo que se tienen que hacer un poquito mejor el planteamiento de esta competición para que se cree. Pero bueno, es lo que ha pasado hoy en la ECA. Es lo que se ha hablado tanto en el día de hoy. De momento se ha pensado en crear esta competición que saturaría un poco más el calendario. Ya que sería una competición extra que se añadiría. Pero de momento no se restaría ninguna de las competiciones ya creadas. Simplemente perjudicaría a las ligas nacionales ya que se jugarían en miércoles. Habrá que estar pendiente. Pero es actualmente lo que se ha planteado desde la Asociación de Clubes Europeo. Y por cierto, es importante comentar que la creación de dicho campeonato y participar en él reportará a los clubes en torno a 900 millones de euros. De hecho, se tiene planteado que la final de esta Super Champions se juegue fuera de Europa con el fin de sacar aún más dinero si cabe por parte de los derechos de televisión y también de organizar dicho campeonato, dicha final. Así que sería mucho dinero para los clubes que participen. Pero claro, lógicamente las ligas nacionales, los grandes serán más grandes y los pequeños serán más pequeños. Lo cual no me gusta para nada porque ya sé que yo soy del rayo varecano y por supuesto habría mucha diferencia entre el rayo y los clubes grandes. Pero bueno, nunca se sabe es lo que se ha planteado en el día de hoy en la ECA. Y me gustaría conocer tu opinión acerca de la creación de la Liga Europea, de esta Super Liga Europea, Super Champions, llámala como quieras. ¿Qué te parece la creación de este campeonato? Lo puedes dejar abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias!